Hola amigos de Youtube, aquí os traigo un nuevo video tutorial de cómo invitar a alguien en un partido online, ¿vale? Ahora mismo estoy jugando en P2014, ¿vale? Pues vale, vamos a partido para ranking No, espérate, un segundito, por favor Sí, vestid vos los partidos amistosos, ¿vale? Se nos estará, bueno, se nos verá esto, comprobando comunicación, ¿vale? Tardará un poquito, ¿vale? Datos editados cargando Bueno, no sé por qué lo pone, porque no se puede cargar los datos que luego hayamos hecho Pero bueno, y aquí os aparecerá una lista entera de jugadores, ¿vale? Pues aquí pone EU01ENFRDITOS, es de España, ¿vale? Si queréis, aquí no hay nadie Bueno, sí, hay tres jugadores, nada más Estarán jugando los dos, bueno Y le damos click España, lo que queráis, ¿vale? Ahora se aparecerá tres listas, ¿de acuerdo? Es uno, es dos y es tres España uno, España dos, España tres, ¿vale? Bueno, vamos a entrar aquí, en... que no hay nada No hay nadie, ¿vale? Y creamos sala de juego Vamos a crear sala de juego Y aquí pone nombre de la sala Sala de 26 centímetros, será el mío, ¿vale? Seguridad, si queréis podéis poner nada O activar con contraseña O limitar invitaciones Al mío le voy a dar activar contraseña, ¿vale? Y la contraseña la voy a poner, no sé G, 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 ¿vale? 5G, nada más, ¿vale? Vamos a la siguiente Lo siento si veis algo que se mueve mucho Bueno, el vídeo Porque estoy haciendo con un móvil, ¿vale? Y me cuesta bastante Porque solo estoy jugando con una mano, ¿vale? Y aquí pone duración del partido 10 minutos o Puedo darle al cuadrado el X Y vas a poner 5, 10 o 15 No más de 15, ¿vale? Este es también un fallo chiquitito, pero bueno Ahora, lesiones, si queréis Cuando juguéis con alguien O sea, pero Ya se hace una falta Se puede elegir en el jugador Si lo tenéis en modo, sí, ¿vale? Forma física Le dais el azar Porque no tengo ni idea de lo que, ¿vale? Balón Lo podéis cambiar, ¿vale? Yo siempre elijo el brazuca Tiempo límite Medio Pro lo ganó Penalti no Números de sustituciones Puedes ponerlo 6, como queréis, ¿vale? Lo personalizáis vosotros Y todo eso, ¿vale? Penalti, sí Bueno, esto lo estoy haciendo yo Para mí, ¿vale? Vale Le damos a siguiente Estableciendo comunicación ¿Vale? Y aquí os aparece Comenzar partido Cargar datos del usuario Añadir invitado Invitación Pues no le dais Añadir invitado Le dais a invitación ¿Vale? Y os aparece esto Le dais a Para Le dais X Y Introduzca ID online Si no lo tenéis en amigos Vamos a seleccionar Entre sus amigos, ¿vale? A ver si se ve mejor Bueno, entre sus amigos, ¿vale? Le damos Y aquí os aparecerá Toda la lista de vuestros amigos ¿Vale? Pues yo le doy Por ejemplo A este A ver Alguno que no Bueno, este, ¿vale? Javi, no sé qué, ¿vale? Aceptamos Y dice Perdón, el 14 Hola, jugamos un partido Y le dais a enviar ¿Vale? Y ya está Ahora, si está conectado La persona La tía O el tiro Bueno Le dais a enviar Y ya se puede conectar Y todo eso Bueno, chicos Espero que os haya servido de algo Si no, pues lo siento muchísimo Pero a mí me está serviendo bastante En Bueno Jugar online, ¿vale? Porque podéis mejorar Vuestras Vuestro Bueno Vuestros puntos, ¿vale? Salid de la sala de juego Y ahora si hay alguien Si se conecta alguien aquí Pues Si se sale Vosotros Si os saleis vosotros Como yo tengo aquí, ¿vale? Y entra alguien más Pues la sala de eche Se queda aquí, ¿vale? Se cambia Y tú te vas Y entonces A ver La Por ejemplo Se va, ¿vale? Te va Y la mesa es suya A ver Que se ha metido Bueno Espero que os haya servido De algo Si no, lo siento muchísimo Como yo lo he dicho Bueno Eso es todo Espero que os haya gustado Dan like Comentad Agradecer muchísimo Un saludo Un besazo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!